Bueno, entonces esta es la segunda parte de la Ford Ranger 99 Trae el motorcito, el 2.5, si no me equivoco Y le vamos a cambiar la bomba porque tiene baja presión Entonces vamos a instalar la bombita, la que le acabamos de poner Vamos a ver, vamos a ver Ok Aquí ya la bombita, pues no se le movió la liguita para nada Igual asegúrense de que sí esté en su posición Entonces Vamos a ponerle aquí su abrazadera Vamos a ponerle aquí su abrazadera Parece que ahí va derecha Vamos a darle Porque muchas de las veces se entra chueca y se va yendo chueca Pero vamos a ver Vamos a ponerle aquí su abrazadera Muy bien Ahí quedó apretadita Vamos a poner otra vez su manguerita La que Pues sí, la que le habían puesto Que quede bien apretadita Normalmente ahí lleva seguro Pues de conexión rápida, verdad Pero pues ya vieron que Pues trae muchos inventos ya de mangueras Como que ya está muy Pues ahora sí que muy viejita Entonces vamos a proceder a empezar a A levantar el tanque Empezar a levantarlo, a levantarlo Y ya una vez que esté como a la altura media Empezar a meter por las mangueras Ok, ya más o menos a esa altura Vamos a ir metiendo las mangueras De llenado de gasolina Ok Pues esta todavía no alcanza Esta sí alcanza Vamos a ver si el conector eléctrico Ya lo podemos instalar De una vez aquí Ok Ahí ya hizo clic Pues vamos a aprovechar Que ya está ya Ya se pudo Vamos a ponerse Entonces ya apretamos la bracederita Vamos a levantarla un poco más Para poder meter esta La conexión de seguro rápido Vamos igual metiendo el tanque más Para que nos alcance a dar Ok, ahí ya nos dio Ahí ya la metí Entonces vamos a meter el El segurito Aquí está nuestro segurito Esta parte sí no la voy a alcanzar a grabar Pero pues ya saben cómo va Así como está nuestro tanque Así debe de quedar Entonces se lo voy a meter así Que quede la flechita Como quien dice El piquito Apuntando hacia la manguera Entonces déjenlo Lo instalo Bueno Ya metí la manguerita Entonces ya están nuestras mangueras Ya está nuestro Conector eléctrico Voy a seguir Levantándolo Para más o menos Alinearlo Donde estaba Su posición Igual aquí Como ya va levantando Hay que tratar de ir metiendo Las mangueras Y ya que van a tener Donde se puede Y ya va Y ya está nuestro Lo instalo Ay Y ya está nuestro Y ya está nuestro Y ya está nuestro Y ya está nuestro Más ok, aparentemente ahí es ahí dentro está su manguera bien está igual ok como ya están conectadas todas las líneas vamos a poner nuestro filtro de gasolina para poder hacer una prueba allá arriba entonces vamos a poner su filtrito ok, ahí está, ya entró su segurito una vez vamos a ponerlo aquí ok este debería de entrar aquí así ahí está debe de entrar la cejita ahí que la detenga y pues vamos a poner aquí sus mangueras estas ahora sí que como esta manguera está como muy corta entonces como que se sale entonces de preferencia lo que voy a hacer voy a volverlo a sacar el filtro y lo vamos a meter así para que tenga pues sí, para que no trate la manguera de salirse ¿verdad? entonces a ver, ahí mero lo vamos a apretar incluso esta manguera está como muy vieja sería bueno cambiarla ahorita pues por lo pronto voy a hacer una prueba ver que me levante ya la presión que quiero yo ya si veo que sí ya nomás voy a bajar y voy a ponerle una manguerita nueva pues de pérdida para que para que no se le vaya a tronar tan pronto al cliente y vaya a decir ups, me retiró la gasolina entonces ahí ya está apretada vamos allá arriba vamos a abrir el switch y vamos a ver cuántas libras de presión nos levanta a ver si ya tenemos las que queremos bueno pues aquí estamos ya vamos a abrir el switch ahí va ya levantó más muy bien si ven cuántas libras levantó se baja se baja bueno debería de quedarse quieta ¿verdad? debería de no bajar posiblemente sea que haya que empezar este a que se llene bien bien pero si ven si alcanza a levantar hasta los 70 y nuestra bomba vieja pues no entonces ya una vez prendida pues se va a mantener no debería de bajarse tan pronto pero pues como tiene ahí puros inventos de mangueras y pues sí ¿verdad? pero ya una vez prendida debe de mantenerse allá se va a mantener como a 60 y entonces pues está en el rango ¿verdad? ahí está el rango Ranger con el switch abierto entre 55 y 65 y pues sube hasta 70 entonces está muy bien bueno ahorita la camioneta lo único que hice le puse dos tornillos a la flecha la voy a encender y ya la última pues la voy a pues a apretar toda nomás quiero ver que si tenga la presión que quiero ahorita la camioneta pues se quedó la presión en 30 igual vamos a empezar a usarla a ver si se corrige eso que se quede pues debería de quedarse como dice el manual entre 55 pero vamos a encenderla a ver como nos marca si alcanzan a ver esta casi en el rango de los 70 entonces esa presión pues es muy buena ahora sí que es lo que marca el manual ¿verdad? entonces en estas Rangers pues bueno en todos los carros ocupan saber bien que presión es de cada carro pero en especial en estas pues ya vieron que la presión es más alta de lo normal que en otros carros y bueno pues ya con esto doy por terminado ya vieron como bajamos el tanque como cambiamos la bombita ya lo demás es solo reapretar y ahorita voy a cambiar mi manguerita voy a reapretar todo muy bien y pues sí hasta aquí llega nuestro video Ford Ranger 99 con el 2.5 ya vieron la presión que debe de llevar este tipo de camionetitas y pues pues nos vemos ¿verdad? espero les sirva